Preparan el quirófano para administrar la quimioembolización, una forma de quimioterapia que se aplica a tumores hepáticos en la que el medicamento se inyecta en los vasos sanguíneos que alimentan el tumor. Sin embargo, ahora lo hacen con un sistema diferente. Antes el procedimiento era el siguiente. Se unía con una llave de tres pasos la quimio con el contraste. Las uníamos y de aquí desconectábamos ya la quimio mezclada con contraste y esto se inyectaba al paciente. Soltando vapores e incluso líquidos. El procedimiento de ahora es el siguiente. Todo el dispositivo tiene sellos estancos que se cierran y se abren. Cuando nosotros queremos hacer la mezcla, simplemente se giran las llaves y se mezclaría de la misma manera, pero en ningún momento hay ninguna fuga de líquidos ni vapores. De esta forma aumenta la seguridad durante la inyección de la medicación en el catéter colocado en la ingle del paciente. Al no haber fugas ni de fluidos ni de gases, no estamos inhalando citostáticos. Cuya inhalación es perjudicial para la salud. Por tanto, con este dispositivo se evitan situaciones de riesgo derivadas de la manipulación del sistema. El sistema surge porque en un periodo determinado realizamos muchos procedimientos de este tipo. Entonces empezamos a notar que el sistema que usábamos no era seguro porque veíamos cómo salían líquidos, cómo salían vapores y notábamos ya un poquito de sabor metálico en la boca. Empezamos a movilizar con la supervisora, al servicio de prevención y empezamos a ver todo lo que había en el mercado que nos pudiese un poco servir para la técnica que realizábamos, hacerla más segura. Además, al minimizar el número de conexiones y desconexiones de jeringas con citostáticos, el tiempo de exposición a la irradiación del paciente también se reduce un 50%. Igualmente, la seguridad en el desecho de los citostáticos es mayor con el uso de este dispositivo. Siempre utilizamos un cubo azul en el que se tira todo lo que se utiliza en la quimioembolización, los paños y todos los sistemas. Como es un sistema cerrado, antes se desechaban por separado y se producían fugas de vapores mientras se echaban en el cubo. Ahora se desecha directamente todo el sistema impidiendo que haya ninguna fuga de vapores ni líquidos. Un sistema registrado como modelo de utilidad que ha patentado el Instituto de Investigación Sanitaria La FE y por el que se han interesado profesionales de otros departamentos de salud e incluso de otros países.